Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarles, su servidor Merlín de SMC Noticias México. Me tomo el atrevimiento de robarles un poco de su tiempo para agradecerles a todas las personas, empresarios, amigos, funcionarios en el ámbito federal y estatal, que me hicieron el gran favor de hacernos llegar una felicitación por estos 20 años que cumplimos el día 13 de junio del 2024. 20 años de trabajo, 20 años de seguir informándoles a ustedes, 20 años de seguir siendo esa voz de los que no tienen voz, a pesar de todos los pesares, y que seguimos con ese eslogan de SMC Noticias, dice las cosas como son, pese a quien le pese, le duela a quien le duela, le arda a quien le arda y todo lo demás. Pero bueno, en este corto tiempo quisiera agradecerles a todos, a todas, cada una de las personas que han sido parte importante de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, pero me llevaría mucho tiempo. Pero sí, es importante, a lo menos de una manera personal, aunque su servidor ya no está al frente de la empresa desde hace dos años y medio, en que personas muy, muy importantes se hicieron cargo de la empresa en su área administrativa, en su área de todo lo que trabaja SMC en el ámbito nacional e internacional. Pues bueno, sigo conservando la dirección general, pero me enfoco directamente nada más a mis entrevistas y a lo que los que están al frente determinan. Sin embargo, agradezco el que hace 20 años, pues quienes me impulsaron a crear mi propia empresa. Así es que mi agradecimiento directo. Perdonen a quienes se me pase en este momento el nombre, porque no soy muy bueno para recordar nombres, pero sí, mi agradecimiento sobre todo a quienes me impulsaron en este proyecto. A mi querido y gran amigo, fuera de todo cargo, hay muchos de ellos que siguen teniendo cargos muy importantes en el ámbito federal y estatal y municipal, pero es mi agradecimiento al amigo, a la amiga, que ahí está esa lealtad y amistad que ambas partes hemos conservado. Mi agradecimiento a Sergio Bello Guerra, a Carlos Guzmán García Sábal, a Miguel Bárcena, a Erika Castillo, también a todo el gran equipo de ABC Noticias y hoy MB Fin de Semana en la Ciudad de México. Gracias por todo ese apoyo y sobre todo gracias a quienes representan a la empresa en el ámbito internacional desde hace ya muchos años. Mi agradecimiento a Hugo Chiara, allí en Málaga, España, a Memo Cárdenas, en Nueva York, de la Alianza Internacional de Radio, a la hermosísima Celeste Andino, en Tegucigalpa, Honduras, a Juan Pablo Peralta, en Buenos Aires, Argentina, a Daniel Olivio, en Mar de Plata, a Leonor Guerrini, ahí también en Mar de Plata, ¿sí? A Pablo Marte Arena, en Ciudad Salta, ¿sí? A Daniel Itzian, también allá en Mar de Plata, a nuestro querido amigo Ángel Infante y Shara Valerio, allí en Venezuela, muchísimas gracias, ¿sí? A Faisal Medne Jr., allí en Sao Paulo, Brasil. A Johanna, allá en Colombia, mi agradecimiento también de todo corazón, ¿sí? Y, por supuesto, a quienes han contribuido a todo este andar. A nuestros socios especiales en las áreas de SMS Noticias, en el área de Televisión Digital, a Francisco Cruz Cruz, en el área de Radio Digital, a Santos Arnulfo Cruz Pérez, a Yadira Cruz Cruz, a Juan Cruz Pérez, mi, de corazón, todo mi agradecimiento. Y, por supuesto, dentro del entorno de SMS Noticias, a Montserrat Toribio López, quien fue parte fundamental y sigue siendo parte importante y fundamental de esta empresa. Y, por supuesto, a la familia. Muchísimas gracias, muchas gracias. A la licenciada Sara Vargas. Por supuesto, también a mi amigo Lenín López Nelio, ¿sí? A Ita Ortiz, también mi agradecimiento, ¿sí? Adriana Huerta Navarrete. Y a todo ese gran equipo que es SMS Noticias México. Gracias, gracias de verdad. Y aquí seguiremos, aquí seguiremos. A mis compañeros que han estado siempre presentes y empujando. A Raúl Castellanos, Alfredo Martínez de Aguilar y muchos compañeros más dentro del medio y el gremio periodístico, no solamente del Estado de Oaxaca, sino de la Ciudad de México y de otras entidades de la República Mexicana. Muchísimas gracias. Aquí seguimos. Aquí seguiremos con SMS Noticias. Y son 20 años de lucha, de trabajo y de seguir informando en este país, sin guerra, que sigue siendo el más difícil para ejercer el periodismo. Dígase lo que se diga. Y finalmente, a un gran hermano, un gran hermano a quien le agradezco todo su apoyo. A mi querido amigo Raúl, de compañeros nacionales e internacionales, de periodistas y editores Asociación Civil, quien en el año 2010 me invitó a fundar CONAPE, Asociación Civil. Así es que, mi querido Raúl, muchas gracias. Estamos en contacto y seguimos para todos ustedes. Mil, mil gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.